Una de las mujeres con más polémica en la actualidad es la sensual y hermosa Kate del Castillo, quien desde que llegó a México por primera vez en muchos años convocó a los medios de comunicación para narrar cómo fue vivir en el autoexilio. Entre las cosas que se dijeron resaltaron la versión que dio sobre su persecución política, su relación con el máximo capo de las drogas en México, Joaquín Guzmán Loera y el presunto romance que sostuvo con Sean Pinn. Sin embargo, sobre lo último Kate fue clara al referir que lleva ocho años sin haberse enamorado de alguien, y que está lista para reencontrar el amor, pues en la conferencia reveló que ya es el momento de sentirse amada, guapa y deseada por alguien. Lo anterior, trajo a la memoria algunos de los amores que ha tenido Kate del Castillo a lo largo de su vida artística, y entre los nombres que desfilan por los recuerdos el de Emilio Azcárraga y Inés uno de los más sonados. De acuerdo con la cadena de televisión de entretenimiento Univisión, Eric del Castillo, papá de Kate, dio una entrevista para un programa de radio en el que aseguró que su hija tuvo un noviazgo de juventud con el dueño de la empresa Televisa. En el programa Reporte Última Palabra, Eric del Castillo habló de lo que representó la relación para su hija, la que tuvo una duración de casi tres años. Al respecto declaró, ella era novia de Emilio Azcárraga, antes que fuera el ejecutivo que es ahora. Y debo confesar que es el primer novio que se atrevió a ir a nuestra casa y decirnos los quiero invitar a cenar, señor Eric y señora Kate. Sin embargo, el noviazgo finalizó y el año pasado Kate confesó el motivo que llevó a la ruptura. La actriz reveló que la razón fue injusta, pues en aquel momento ella estaba muy enamorada y hasta quería casarse con él. Los problemas comenzaron por roces en el trabajo, ya que Kate hablaba honestamente de todos los problemas de los empleados de Televisa. Le hablo a todos, me llevo con todos, no me quedo callada, entonces yo decía yo veía que algo andaba mal, iba y se lo decía a Emilio. Según yo estaba haciendo un bien. Hubo mucha gente inconforme con eso, incluidos a muchos de sus amigos ejecutivos. Fue a partir de ese momento en que se fracturó el romance, él me dijo, o terminas tu carrera o aquí terminamos. Le dije, pues terminamos, me conociste ya siendo actriz, entonces me parece que me insultas pidiéndome una cosa así, por la y no podemos tener novias actrices. A pesar de lo que significó para Kate, fue algo positivo para su vida terminar la relación, fue un alivio terminar. Era mucha responsabilidad porque habrán pensado que me daba joyas y casas, pero era una relación de lo más normal completamente a la que muchos se imaginaron. Lloré mucho. Con información de clase IN, TV Notas, YouTube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.